¿Qué onda? ¿Ustedes por qué son gatos todos? ¿En dónde dormiré yo? Aquí en Juegarpa Chontale, hermano, todos somos gatos. Él es gato, pero se le quitaron. Sí, hermano, dice que son gatos, hermano. A la fuerza esa. ¿En la cocina, no? Sí, por lo menos. ¿Y qué onda? ¿Y vos andás con plan solo ver los bailecitos? Viendo los bailecitos solo, hermano. ¿De las añas, sí? No, 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 lógico, de las añas.